La noche del pasado lunes 24 de junio, se enfrentaron Cincinnati Red y Piratas de Pittsburgh por el primer juego de la serie de inicio de semana en el Estadion Grid American Ballpark. Los locales llegaron con récord de 36 victorias y 41 derrotas, mientras tanto sus rivales en la división central de la Liga Nacional lo hicieron con un balance de 37-40. El dominicano Eli de la Cruz inició el partido como titular por los Escarlatas ocupando el segundo puesto del line-up y defendiendo el shortstop. La cocoa fue a la caja de bateo en la parte baja del séptimo episodio con un out, corredor en segunda, y su equipo ganando 9 por 3 para enfrentar al revista Dalton Jeffries. En conteo de una bola sin strike, hizo swing a un cutter al centro del derecho, propinando un enorme batazo por el centro del diamante. La pelota salió del madero a 111,5 millas por hora y se fue hasta el bar, que está en lo alto del center fielder en el estadio. Según StatCast, la conexión fue de 439 pies de distancia. Durante el encuentro, el quisquellano bateó de 5'3 con un sencillo, un doble, un honrón, tres carreras impulsadas y tres rayitas anotadas. Con cuadrangular de la Cruz, aumentó su promedio a 241 de averaje, con 14 honrones, 35 carreras impulsadas, 52 rayitas anotadas, 464 de slogging y 806 de OPS. De por vida arribó a 27 cuadrangulares, logrando así entrar al top 30 entre los dominicanos quienes lograron esta hazaña antes de cumplir los 23 años. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios sobre la gran actuación de Eli de la Cruz. Pero antes, apóyanos con un me gusta y compartiendo. Hasta la próxima en tu canal fuera de base.